En este ámbito paritario, hemos hecho del diálogo un lugar de encuentro, poniendo sobre la mesa todas las dificultades que tiene el país, y en este caso Santa Fe, nuestra provincia, como la macroeconomía ha golpeado los ingresos fiscales, y en esa línea siempre hemos manifestado que hacíamos los mayores esfuerzos posibles y que conforme a nuestros ingresos, tratábamos de ir resolviendo todo lo que se vinculaba al sector público, en este caso los sueldos de los trabajadores, a quien consideramos muy valioso, muy importante para llevar adelante toda nuestra gestión. Y en esa línea venimos de muchísimas reuniones, de muchísimo trabajo, con gran esfuerzo, creo que se ha entendido entre todos cuál es la capacidad de atender las distintas obligaciones, y en esa línea hoy podemos decir que hemos conformado una alternativa que está siendo valorada por los distintos representantes. Números para conocer, en concreto, fue un incremento para todos los trabajadores del escalafón de administración central, y se extiende también para el personal del subescalafón de API y el servicio de Catastro, que integra un incremento remunerativo en su totalidad, con porcentajes que priorizan a las tres categorías más abajo de las nueve que integran el escalafón, las tres categorías inferiores van a tener un incremento del 20% sobre la base del mes de diciembre, mientras que las otras seis categorías van a tener un incremento del 17% sobre la base de diciembre. Esto hace que el incremento, cuando se miren los recibos que se cobraron con el mes de diciembre, los incrementos acumulados van a estar en el orden del 56% para los trabajadores de las categorías 1 a 3, y del 53,4% los trabajadores de la categoría 4 a 9. Esto es un esfuerzo muy importante, para dar una idea, el trabajador, ningún trabajador va a percibir un incremento menor a 50.000 pesos respecto al salario de febrero, y es un esfuerzo, como decía el Ministro de Gobierno, porque las necesidades son múltiples, estamos construyendo, construimos esta oferta en un diálogo, esta es otra cuestión que queremos destacar, la manera de construir y de superar las dificultades que se tienen en ambas partes a través del diálogo, incluyendo asignar todo el tiempo que haga falta para construir una salida a las dificultades que tienen los trabajadores, por un lado, que la inflación lamentablemente afecta sus salarios, y al mismo tiempo el Estado, sus posibilidades que se ven comprimidas, por necesidad infinita, en un contexto macroeconómico con una caída del 5% del PBI. El máximo esfuerzo que esto se puede hacer, lo hemos construido porque hemos estirado todas las posibilidades, inclusive la posibilidad de construir algo que llegue sobre todo a los trabajadores que tienen menores salarios, además, esto también tiene que ver con el traslado en forma inmediata, no solamente a los jubilados, sino que también a los trabajadores de la Fuerza de Seguridad, que son trabajadores que han estado a disposición permanentemente en la situación que atraviesa la provincia, y que al mismo tiempo van a tener, esto es un compromiso que nos ha marcado el gobernador Maximiliano Pujaro, que los trabajadores de seguridad tengan siempre el mejor beneficio que pueda otorgar la provincia de Santa Fe. Gracias.